Música Pertenezco a la comuna de Suresiste, somos alrededor de 14 consejos comunales, la comuna es mixta porque tenemos parte urbana y parte rural. Hemos conformado varias empresas de producción social para ser autosustentables por la parte económica, hacer un entramado productivo. Tenemos varios proyectos dentro de la comuna, como es la sala de matanza Suresiste, hay un convenio con un productor privado. Dentro de la misma sala de matanza tenemos la unidad de producción familiar UPF escárnico Suresiste, donde hacemos despotes de la carne, hacemos sus productos allí. Ese material va al abasto comunal, donde hacemos la distribución de nuestros nuevos productos. Al mismo tiempo, en el mismo abasto tenemos la textilera, donde elaboramos allí los productos sobre la EPS, uniformes, para útiles escolares y también vendemos los zapatos escolares. Al mismo tiempo estamos organizando acá, en la zona agrícola, una planta procesadora de alimentos de animales, para hacer un proyecto macro, vamos a comenzar con los productores de la zona. Vamos a distribuir el cochino con el alimento para tener nuestros peniles en diciembre, y no esperaba que venga por otros medios, y nosotros mismos sacamos nuestras producciones aquí en Calabobo. Con los excedentes que nosotros recolectamos entre las empresas de producción social, la sala de matanza, se ha hecho dos veces la vialidad, ¿verdad? Se ha tratado de arreglar un poco la vialidad para poder transitar. La EPS de la Comuna del Sudeciste también ha hecho muchos aportes sociales al CDI que tenemos nosotros allí. Somos de la Comuna del Sudeciste, Valencia-Estado-Calabobo, ¿verdad? Pertenecemos a la Unión Comunera, sembrando chavismo para la Consociación Socialismo. ¡Hola o nada! Pertenecemos a la Unión Comuna del Sudeciste.